No me llores No me ganas de hacer Yo rájame No me ganas de hacer Tintar a mi niña No me ganas de hacer Rájame junto Ven corriendo a ti Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensaré en ti No me ganas de hacer 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 Para ti Te quiero, te quiero 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 Gracias.